Me parece que le tienen cierto temor a su candidatura, ¿no? Ojo que yo no soy antaurista y no pienso votar por Antauro nunca así fuese candidato, pero la razón es esa, ¿no? La razón es esa, eliminar a la competencia que le puede generar grandes problemas en las contiendas electorales, ¿no? Definitivamente yo... Ahora, el tema de Antauro, Umbala, he estado revisando los medios y creo que con excepción hecha de la República, todos celebran el que el Poder Judicial haya declarado ilegal la inscripción del partido Antauro, que es el partido que obviamente por los siglas era el que estaba promoviendo la candidatura o creándole el espacio a la candidatura Antauro, Umbala. ¿Qué piensas tú de esto, Martín? Definitivamente, más allá de que lo tilden al candidato Antauro, Umbala y que le frustren su carrera política, que lo tilden de loco, de demente, de drogadicto y un montón de apelativos que le ponen al mayor del ejército, yo creo que también hay acá cierto interés político de sacarlo de carrera porque me parece que le tienen cierto temor a su candidatura, ¿no? Ojo que yo no soy antaurista y no pienso votar por Antauro nunca así fuese candidato, pero la razón es esa, ¿no? La razón es esa, eliminar a la competencia que le puede generar grandes problemas en las contiendas electorales, ¿no? Definitivamente ellos quieren posicionarse y toda esta actividad política destinada a tomar el aparato estatal en su conjunto es para poder posicionar a alguien en el poder, ¿no? Claro, es algo así como que se está controlando todo, la institucionalidad y en el momento electoral tú vas a tener que elegir en el menú que ellos nos van a escribir es decir, ellos nos van a decir por quién podemos votar y por quién no no en función de quién participo o no, sino que van a excluir porque Antauro es, o sea, yo, mira, yo conozco a Antauro hace muchos años lo había entrevistado, antes incluso que fuera un protagonista político como es ahora, cuando servía más bien a los intereses de su hermano, fíjate tú y yo no creo que sea una persona calificada y capacitada para conducir los destinos del Perú, sinceramente o sea, no creo, no es que no estoy de acuerdo solamente con las cosas que piensan creo que no está en capacidad de conducir el país pero en todo caso que eso lo decía la gente, ¿no es cierto? no, no, maniobras para impedir porque le tienes miedo porque si va, va a ganar, o sea tan frágil eres que tienes miedo tienes que eliminar un candidato para poder ganarle porque si fuera te ganaría ese es el mensaje que están dando o sea, yo creo que le están haciendo un favor a Antauro Humala o sea, le están haciendo un favor es como que los hubiera contratado Antauro para que le hicieran campaña es correcto, el victimizarlo ante sus seguidores pues lo repotencia entonces bajo esa situación al final Antauro podría salir victorioso bajo los riesgos que tú acabas de mencionar en caso de llegar a ser el primer mandatario pero definitivamente ellos nos están acostumbrando a qué a en segunda vuelta elegir el mal menor entonces mira los desastrosos gobiernos que hemos tenido plagados de corrupción desde hace, en evidencia, desde hace 40 años entonces bajo esa situación ¿qué podemos hacer si quieren dominarlo todo? quieren ponernos e imponernos un presidente y en definitiva siempre vamos a tener el mismo resultado electoral una segunda vuelta donde vamos a tener que elegir el mal menor y eso tiene que cambiar, felizmente la población ya está generando conciencia a pesar de que la golpean, la asesinan, la silencian pero yo creo que ya hay que votar con conciencia algo tiene que ocurrir Martín algo tiene que ocurrir es decir, no puede ser que nos esté pasando que tenemos la oportunidad de la historia o sea, tenemos una oportunidad extraordinaria como el puerto de Chancay el boom de los minerales, la agricultura, exportación las enormes posibilidades del turismo el boom de la pesca o sea, por eso tenemos todas las oportunidades ¿no? y no tenemos dirigentes a la altura tiene que haber Martín no puede ser que no que solo entre estos impresentables tengamos que elegir e incluyo entre los impresentables Antauro para mí así se ofenda Antauro o sea, simplemente ninguno de los que está en este momento pretendiendo ser candidato a la presidencia merece creo la confianza en los ciudadanos y eso se presta en las encuestas la situación es complicada es complicada estamos dominados por la corrupción ya se ha vuelto parte de nuestra cultura el roba pero hace obras o elijo al mal menor en segunda vuelta y a las finales terminamos como estamos ahora con una presidenta de la república totalmente cuestionada investigada un congreso que en su mayoría en su mayoría donde 50 parlamentarios están investigados por corrupción 26 15 parlamentarios pero 16 parlamentarios por temas de lavado de activos 26 parlamentarios por delitos comunes dentro de ellos violación etcétera estamos hablando de más del 80% de parlamentarios investigados en el ministerio público esa es nuestra clase política esa clase política tenemos que exterminarla en las urnas en las urnas no hay otra la población tiene que saber elegir por favor investiguen a sus candidatos no repitamos la historia porque esto está cada día peor mira cómo están nuestras calles y plagadas de delincuentes mientras los políticos ¿no? de este sector corrupto se dedica ¿a qué? se dedica a hacerse más de dinero ¿no? y a defenderse ante la justicia tratando de tomar el poder absoluto mientras el ciudadano lo asesinan le roban las calles etcétera Martín te agradezco mucho por habernos atendido ha sido muy gentil muy buenos días muy buenos días Martín Salas ex fiscal anticorrupción ha estado con nosotros y nos vamos inmediatamente con Yanel